Música ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este video Y bueno, este video va a ser muy corto, va a ser un video muy breve Vamos a hacer el unboxing de algo que me acaba de llegar Que estoy muy emocionado, muy contento Por esto que me acaba de mandar un milag Aquí se los presento Me llegó al centro de distribución de la ciudad Y bueno, quiero que vean muy bien Vamos a hacer el unboxing, vamos a abrirlo Vamos a mostrarles que trae Igual para que si tú estás luchando por subir a este nivel Subir al nivel de oro Te motive, te ayude a visualizar Y bueno, vamos a abrirlo en este momento Trae una tapita bastante El diseño bastante elegante, nos gustó muchísimo Aquí trae una pequeña protección Un papelito, se la quitamos Y bueno, lo primerito que trae Lo primerito que trae, vamos a bajar la cajita Lo primerito que trae es esta pequeña tarjeta Aquí viene en varios idiomas Felicidades, ¿no? Felicidades, congratulations En ruso que no sé cómo se pronuncia Parabén Y en italiano Congratulations La verdad es que está muy bonito el diseño Muy elegante Y bueno, de aquí trae como un listoncito Lo abre Y bueno, acá dice Felicidades, ahora eres oro premier Reconozco que tu constancia y talento valen oro Este pin es para recordarte lo bien que estás haciendo las cosas Úsalo de motivación para conseguir todos los sueños que te proponga Gracias por compartir, contagiar y ser gente que cuida a la gente A Mauri Vergara Zatarain Presidente y Director General del Grupo OmniLife Chivas Y ahí viene su firma Está padrísimo Está muy bonito el detalle Aquí dice OmniLife Y de este lado hay un código QR Escanea el código y descubre la sorpresa que tengo para ti Vamos a ver de qué se trata Bueno, vamos a ver de qué se trata este código QR Así es que dicen que nos tienen una sorpresa ahí Vamos a ver Abro aquí la cámara De mi celular Enfocar el código QR Y ya se enfocó Me sale aquí abrir en Safari Vamos a ver de qué se trata esto Ok, me está abriendo un video Listo, vamos a ver Doy play Saludos empresario, empresario OmniLife Muchísimas felicidades Has llegado a tu nuevo nivel oro En este nivel te verás verdaderamente confrontado Y tendrás que desarrollar tus habilidades como líder Pero además tendrás que tener mucho corazón Y mucha paciencia y mucha constancia Para seguir construyendo tu gran organización Nosotros en OmniLife queremos felicitarte Por lo que has logrado y por lo que viene Muchísimas felicidades y sobre todo muchísimo éxito El diamante cada vez está más cerca Felicidades Gracias a Mauri Estuvo padrísimo Wow, ahora vamos a guardarlo aquí en su fundita Y vamos a lo bueno Vamos a ver esta chulada Bueno, para empezar viene la caja Y viene el estuche dentro de la caja Un espacio para que venga bien resguardado Y bueno, este es el estuche Vean nada más que chulada Vean que elegancia El tono morado de OmniLife Las letras en oro De oro premier Y bueno, vamos a abrir el estuche Y tarán Ahí está Ahí está la medallita La medallita hermosa ¿Qué dicen? Nos la ponemos La vamos a sacar Ya salió Y está aprobada Normalmente estas medallas Se las dan en eventos grandes En eventos mensuales de su ciudad Ahorita por la pandemia Pues estamos de acuerdo Que no No hay muchos eventos Pero bueno Ahí está Ahí está la medallita Oficial de oro premier Así es que bueno Pues vamos por las demás Vamos por oro elite Vamos por oro supreme Y por supuesto Vamos por diamante premier Esa es la meta de todo empresario OmniLife Así es que Trabajen No por la medalla Sino por cambiar su economía Por transformar vidas Y obviamente Todo lo demás Será un resultado añadido ¿Ok? Así es que bueno Espero les haya gustado El unboxing Está muy bonito el estuche Está muy bonito De muy buen gusto Y muy elegante Un aplauso Para OmniLife Se lució Y bueno Si te gustó este video Suscríbete Dale like Y ve los demás videos Que tenemos en el canal Esta es una empresa De mucha abundancia Si es la primera vez Que ves este canal Pues checalo bien Checa los viajes Checa el estilo de vida Que gracias OmniLife Tenemos Y está para ti Disponible Solamente Mándale un mensaje A la persona Que te compartió este video Y si no Aquí abajo Te dejo En la descripción Mi número de celular Y mis redes sociales Y muchas gracias Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!